Yo soy Perales Jaramillo Héctor y con esta, con esta me voy. Yo con esta me voy. Vámonos Perales, ya córtale. Entonces yo nada más pasé con el brazo por jugar por la defensa. Traía ocho fracturas en el brazo. Lo más difícil fue enfrentar a mi familia y decirles. Pero psicológicamente esos dos años. ¿Has tenido fans? No me digas que no. Pues sí, ha habido casi. Bueno, tienes, tienes fans. Por eso, güey, me van a regañar. No, pues son seguidores que ven tu trabajo. No, sí. Total, llegó uno y me golpeó por la espalda. Me golpeó el oído derecho, caí sobre mi medio brazo, dijo aquel. Quisiera ser súper mal, güey, para levantar la caja, pero es imposible, López. Oye, ¿y me hablaste para que viniera a llorar o qué chinga? Pero de mí. Amigos de Expreso, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque el periódico Expreso está a unos días de cumplir sus primeros 28 años. Y es una buena oportunidad de conocer a las personas que nos llevan la noticia. Como el caso que vamos a ver el día de hoy, que tiene 26 años llevándole la noticia policiaca. Usted lo conoce, es una gran persona, excelente periodista, muy profesional. Y aunque le va a la América, yo lo estimo mucho. Hoy tenemos a Héctor Perales, pero creo que lo tengo que presentar como Perales Jaramillo Héctor. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer, mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien. Listo para salir a reportear el día de hoy. Hoy te robamos unos minutos de tu tiempo para conocer algunos detalles de tu vida. Vamos entrando ahorita a las 6, empezamos a darle hasta las 9 de la mañana para que la gente esté enterada de todo lo que está pasando en Ciudad Victoria y los alrededores. ¿Cómo te preparas antes de salir a los accidentes? ¿Hay adrenalina en ti antes de este día? Desde que te lo reportan, si es en carretera, ya vas pensando según lo que escuchaste. Hay un choque con 6 heridos, ya vas pensando. Más que nada que no sean criaturas, porque ahí es cuando se te arruga. Por más años que tengas en esto, se te arruga feo. Y vas pensando, bueno, que en este momento me encuentro en el kilómetro fulano de tal, donde acabo de ocurrir este fuerte, pero en el camino, en el trayecto, ya voy pensando en cómo voy a redactar la nota. Tienes que es un trabajo importante. Antes de comenzar la transmisión, es una preparación fuerte. Claro, fíjate que te voy a decir una cosa y que me disculpen mis compañeros o varia gente. Oye, aquel ya tiene 5 minutos transmitiendo. Sí, pero no ha dicho nada. Sí, exacto. Yo llego, veo la calle, veo la ubicación, cómo circulaban. Si no está tránsito, pues yo veo hasta la posición de los golpes, de los choques. Entonces, pues dices, este circulaba por aquí y este por acá. Y ya que llegan, que te sacan de la duda, pues dices, efectivamente, como yo les dije hace unos momentos, pues vas transmitiendo, vas pensando luego en el camino. Y como te digo, a veces empiezo después que los demás, pero traigo un poquito más. Pero ya con la información ya específica, ¿no? Un poquito más de contenido. Ahorita que te presenté, recordaba tu firma, la firma que tienes al terminar tus transmisiones. Perales, Jaramillo, Héctor. ¿Cómo se te ocurre, cómo nace esa firma? Es algo como en la escuela, ¿no? Que te llaman a... Fíjate que sí, así nada más fue de repente porque... Es una cosa muy curiosa. A mí no me gusta Héctor Perales. Ajá. Así no. Pues se despide de ustedes Héctor Perales. Como que no me sonaba. No tiene el punch. No me gustaba, no pegaba. Se me ocurrió Perales, Jaramillo, Héctor. Y aparte el tonito, ¿no? Ahí es. Que es muy importante. ¿Victorianse Héctor? Afortunadamente, no es por presumirte, pero sí soy de Ciudad de Victoria. ¿De qué barrio? Pues fíjate, yo nací... Uy, los años, hay que decirlos. Mil ocho... No, ¿cómo? En el once, atrás del sol nací yo. Ok. Morelos, la de Morelos. Once Morelos, por ahí. Ahí había casas. Todos mis hermanos nacimos en casa. Nadie... Si acaso creo el último, los dos últimos, fuimos muchos. ¿Te consideras de ese barrio, de atrás del sol? Pues del centro, ¿no? Pues sí, del centro. ¿Zona centro? Del centro, sí. ¿Hermanos? Hermanos, fuimos ocho. Ocho. Siete hombres y una mujer. Tienes uno que actualmente es el titular de Protección Civil de Victoria. Mi hermano, Juan José Perales Jaramillo, director de Protección Civil del municipio. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿A qué jugabas? ¿Cómo era la infancia de Héctor Perales? No, hombre, pues... Éramos un chorro, te imaginas, no necesitábamos andar en la calle. Ahí en la casa nos hacíamos garras. Eran dos camas para ocho pelados, siete hombres. Y sí, pues... Tú sabes que antes las calles no eran pavimentadas, corría el agua. Como todos, te metías al charco y ahí andabas jugando. ¿A qué se dedicaban tus papás, Héctor? Mi padre siempre fue ferrocarrilero. Ok. ¿Viajaste con él alguna vez en el ferrocarrilero? Sí, cómo no. ¿A dónde? Todos nuestros viajes eran en tren. En tren. ¿Cuál fue el más largo que recuerdas? Pues es que ahí nos íbamos de aquí a... Tenía que ser de aquí a Monterrey. Ajá. Y al otro día salí muy temprano de Monterrey a Hipólito Guahuila. Ok. Es un pueblito que se encuentra antes de Torreón. Pero nos íbamos desde hoy a la una de la tarde y llegamos a las siete, ocho a Monterrey. ¿Qué recuerdas? ¿Qué... De ese momento de... Decía uno... Porque mi papá tenía la de... Lógico, Chavillo le tenías miedo al puente. No se vaya a caer el tren y comenzabas a... Porque papá te decía antes, ahí viene un puente. ¿Cómo sabe el viejo? Ya se la sabía. ¿Cómo sabe el viejo tanto? Tanto que viajó y luego después le preguntaba, bueno, ¿y cómo sabes? Por lo verde de los árboles, por lo verde... La experiencia. ¿Cuántos años trabajó de ferrocarril? La verdad no sé, pero muchos, muchos años. Él se jubiló como jefe aquí en Ciudad Víctor. ¿Y el viaje más largo que hayas hecho en ferrocarril? No, fue ese. De aquí a Hipólito, Guahuila, se llamaba. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo, Héctor? Uy, no, no. Yo fui pescador en la Laguna Madre. Trabajé en una refaccionaria que se encontraba en el 3 Berriosábal. Se llamaba... Motos de Victoria, algo así. Ahí dizquera, gente de ventas. Me iba a los pueblos en camioneta a vender. Y muchos, muchos, muchos... Sí, recorrí muchos... De hecho, yo estudié la normal. Ajá. Yo estudié la normal. Se quería ser maestro. Para ser maestro. Bueno, fue lo que mi papá nos podía dar a todos. Tengo... Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro maestros. Dos, hermanos. Un licenciado. Y los... Perras flacas, que somos... De protección civil y yo. Este... No, pero... Somos los más fregadones. Pero son los más conocidos. Así es. Sí, los otros están encerrados en sus oficinas. O sea, que de plano no quisiste ser maestro. Lo estudiaste, pero... Pues sí. ¿Qué no te gustó? No, me casé muy joven. ¿Cuántos años? Tuve mi primer hijo a los 17, 18 años. Tuviste que renunciar a ser maestro. Ahí todavía me dieron la chance, güey. Cabrón, te vamos a dar otra chance. Ajá. Y pues nació mi hija. Uy, ya me dije, no, 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 no. Póngase a jalar. Es que, Héctor, te están dando oportunidades. Sí, sí, sí. No tenías tele, nada, ¿no? Pero no a los 17 años. Pues tú que sabes de qué. Cómo te vas a cuidar y qué esto y qué lo otro. Oye, Héctor. Y como mi papá, pues tuvo ocho. Yo dije, ahorita lo alcanzo. Oye, al final, ¿cuántos tuviste? ¿Eh? ¿Cuántos tuviste al final? Tengo tres hijos que viven en la Revolución Verde. Ajá. Y una hija que vivía... Te quedaste a la mitad. Sí. Le faltaron cuatro. Sí, no lo alcancé al viejo. Oye, Héctor, vamos a un momento, me imagino que muy duro, de tu vida, 1990. Tienes un accidente que, pues, que cambió tu vida, literalmente. Platícanos qué ocurrió en ese momento. Pues yo andaba en... Habíamos conseguido un carrito. Ajá. Y pues ya sabes, este... Pues vamos en el... Lo agarré y un bochito. Y pues a ver qué tanto corre, a ver si jala. Pero, pues, mi error fue comprarme un 12. Y ahí me fui, en carretera, en carretera. Llegué a Monterrey. Ajá. Allá estuve con un primo. Y ya de regreso, pues, lamentablemente, pues, el señor venía... Los bochos tienen una aletita. Ajá, sí. Era 10 de mayo. Tenía una aletita y, pues, venía agarrando la aletita para que me entraba del aire. Los bochos no tienen aire acondicionado en aquel tiempo. Este... Y con la derecha, con esta, como que Diosito sabía que para algo me iba a servir. Con esta venía manejando, venía fumando, venía cambiando cassette. Todo. Fue todo. Ha dicho, ¿quiere una? Pues, órale, caro. Y ya en Benito Juárez, yo creo que me quedé dormido y invadí el carril a un taxi. Afortunadamente, afortunadamente, al taxi, si lo ves, no le pasó nada. Como que el chofer del taxi se puso abusado y se bajó de la carretera. Ajá. Entonces, yo nada más pasé con el brazo por jugar por la defensa del carro, por la parte del carro de atrás. La rebanó. O sea, traía ocho fracturas en el brazo. Y yo duré dos años haciéndole la lucha. ¿Para qué? Para mantener el brazo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas operaciones? Un menú. Me operaban lunes, miércoles y viernes de cada semana. Lunes, miércoles y viernes. De verdad, yo me rajé porque... Dije yo, no, nunca me he drogado, pero yo creo que... La anestesia no me despertaba, me quedaba mucho dormido. Y veía los aires acondicionados que se reían conmigo, así cosas así. Dije, no, si me van a salvar el brazo y voy a salir idiota, pues no tienen caso. Y decidí... Preferiste amputar. Decidí amputar mi brazo. ¿Qué fue lo más difícil, Héctor, en ese momento? Fíjate que te lo juro que no, porque lo más difícil fue enfrentar a mi familia y decirles. Pero psicológicamente esos dos años yo me preparé. No me sirve, no me sirve, no tiene caso. Y yo solito decidí, ¿sabes qué? Es que me voy a amputar el brazo. Llegué con el doctor, le dije, oye... Oye, mucha confianza había con él. Vengo a esto. Muchos pantalones, cabrón. Dije, no me sirve. Dice, tiene razón, te va a caer angrena, se te va a ir corriendo todo el cuerpo. Has tomado una buena decisión. Pues, dale. Y ya se fue. Ya tengo, en mayo, si Dios quiere, en marzo, cumplo 31 años en mi brazo. Y te has adaptado al día a día, ¿no? Fíjate que luego, luego, fíjate, afortunadamente no fui de los que, oye, ayúdame, oye esto. Claro que fue muy difícil. El champú, ¿cómo te lo echas? El papel de baño, tú lo agarras y comienzas. Y detallitos. A la hora de comer, pues, agarras tortilla, agarras cubierto, ¿qué agarras? Y, afortunadamente, pues, no, no se me hizo muy difícil. Cosa muy rara, cosa muy rara, te voy a comentar algo. Sí. Tenía un tío de Hipólito Coahuila, que a ese también era ferrocarrilero. Y el tren, donde se ganchan los trenes, le había amputado un brazo. También. Sí. Y yo decía, cuando estaba hecho, ¿cómo le hace mi tío para abrocharse los zapatos? Y practicaba yo, sin saber que me iba a servir mucho. Fíjate. Oye, y cinco años después de que te amputan el brazo, ¿llegas al periodismo, Héctor? ¿Cómo fue eso? Fíjate, yo trabajaba con un licenciado, que paz descanse. ¿Dejaste de trabajar a raíz de que te amputaron el brazo? Eh, sí. Ok. Sí. Este, y afortunadamente, pues, Lupe Díaz Martínez, el director general del gráfico, muy amigo, afortunadamente, a quien le mando un fuerte abrazo. Saludos a Lupe. Este, me habló y me dijo, vente, güey, ahí a ver dónde te acomodo. ¿Ya tenías tu conocimiento de periodismo? No, por ahí, por ahí ya voy. Yo llegué a la circulación. Ok. Yo llegué a circulación y, este, a, pues, a repartir periódico y a buscar chavitos para el periódico y todo eso. Ajá. Pero, ahí conocí a mi compadre Temo Díaz, que en paz descanse también, que era el reportero policiaco. Y él, todas las noches, pues, vente, vamos a la policiaca, con unas tecates rojas. No, pues, ya vi dónde sacaste la escuela. ¿Quién le decía que no? A las tecates rojas, con limón y sal, y vámonos. Y ahí, este, de hecho, yo me hice en la calle. Yo, este, yo oía que él decía, noventa, súbete, vámonos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Noventa qué es? Cuando llegues, te fijas y te das cuenta que es un otro. Te hizo aprenderlo en terreno. Sí. ¿Y qué es? Un ciento y siete, cuando llegues, te fijas. Y, afortunadamente, este, ahí dije yo, no, hombre, esto es lo mío. Esto es lo que me gusta. ¿Te apasionó la forma en que...? La adrenalina, la, pues, andar, a veces, compitiendo con el otro compañero, que yo ya llegué, ya que él no ha llegado, y, pues, ahí eran puras fotos. Y, este, ahí me apasioné tanto que cuando mi compadre abre Meridiano hoy, me dice, ¿te la avientas? La policiaca le dije, sale, si confías en mí, dale. Dijo, dale. Y, ahí empecé. Ahí nació el periodista. Ahí, el reportero, el reportero Héctor Perales. ¿Cuántos años estuviste ahí, Héctor? Once años. Once años en Meridiano. Sí. Y, después, llegas a Expreso, me imagino. Once años, después, ya no salió. Ajá. Y me fui a Últimas Noticias y la Extra, que ya también ya cerró. Ajá. Ahí duré tres. ¿Siempre policiaca? Sí. Ok. Ahí duré tres, trabajando para los dos periódicos al mismo tiempo. Y, a los tres años, mi compañero Alfredo Peña me invita a venirme a Expreso. Un saludo a Alfredo Peña. Un saludo a mi compañero y agradecido con él. Siempre se lo digo. Ya veintiséis años de periodista y en Expreso... Doce. Doce años. Doce en mayo, si te quiere. Y, ahorita comentabas que, pues, es una competencia sana entre compañeros, a ver quién llegó primero, quién trae la información, pero también es cómo das la información, ¿no? Tú tienes un estilo muy peculiar y especial. ¿Cómo se ha formado? Pues, la verdad, yo no me siento así. O sea, yo llego y comienzo a hablar y hablar. Veo, te digo, estudio el terreno y comienzo a transmitir, a hablar. La verdad... Pues, no, no, no me siento... O sea, sí me dicen... Oye, compañeros que son buenos, buenos en este ámbito, sí me dicen... Entonces, narras bien, narras bien, güey, ¿no? No, pues, gracias y gracias, pero... Sí, lo haces bien. Pues, yo lo que veo es lo que te escribo. Si acaso la voz... Un poquillo... A mí me enseñó también, un fuerte abrazo para mi buen amigo Santiago Martínez. Saludos. Me dijo, nunca te quedes callado. Habla lo que tengas que hablar, pero no te quedes callado. O sea, siempre está transmitiendo y hablando. Por eso, hay momentos en que, no, bueno, hay que saludar a la gente que nos sigue. Que hasta tienes ya tus seguidores de siempre, ¿no? Por eso, fíjate que... Que hasta parece familia, que los conoces... Sí, ya sé. Marisabel Medina, República Dominicana, ¿te imaginas? Yo me quedo desde República Dominicana. Acá, mijo. Y porque yo lo sé, has tenido fans. No me digas que no. Pues, sí, a mí... Bueno, tienes, tienes fans. Por eso, güey, me van a regañar. No, pues, son seguidores que ven tu trabajo, ¿no? No, sí, sí, afortunadamente. Sí, había... Hubo una señora que me decía, qué hermosa voz, y qué hermosa voz. Y ella me dijo, me enseñaron bien, ¿quién es esa mujer? No, dijo, así, lógico. ¿Quién es esa mujer? Dije, no sé, no sé. Total, un día dijo, no, acá en Tampico está bien frío. Dije, mira, de Tampico y nosotros acá discutiendo. ¿Qué te preocupa? Sí. Oye, ¿cómo nace el Ya Córtale Perales? Una de las frases emblemáticas de tu trabajo. Pues, fíjate que estaba transmitiendo... Yo me acuerdo que fue un choque muy... No estaba aparatoso. Ajá. De esos que dices tú, pues, no hay mucho que decir. Sí. Y ya iba a decir, ya Córtale, mi chato, como aquel vato. Ajá. Ya Córtale. Dije, no, pero si soy Perales. Ya Córtale Perales. Ya, vámonos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y... Se me quedó. Me dijo, está bien, sí, sí, güey. Sí, pues, es un sello, ¿no? Sí. El de... Se tenía que decir ese dijo. Se tenía que decir esa también. Me acuerdo que estaba la frase esa muy de moda. Sí, estaba viral, ¿no? Cómo la uso y cómo la uso y... Pues, gracias a ustedes somos el medio informativo más visto en Tamaulipas. Se tenía que decir. Y se dijo. Y, afortunadamente, pues, han pegado. Sí. Han pegado. Oye, y has tenido, obviamente, muchos momentos muy bonitos como estos que estamos compartiendo. Pero también ha habido ocasiones que incluso te han intentado agredir o te han agredido por transmitir un accidente, ¿no? Pues, sí, la última fue ya también en mayo, hace un año, 22 de mayo. ¿Qué pasó ahí? Pues, como fue aquí en el 16 López Mateos, yo estaba cerquita, yo estaba en el periódico, eran las tres y media de la mañana, cuatro. Reportan el accidente, me voy. Lógico, pues, llegué luego, luego. Este, y varias personas que ya estaban ahí, quiero pensar que eran amigos del que estaba supuestamente atrapado. Ajá. Uno me dice, retírate de aquí, no quiero fotos, espérame, mijo, pues, y yo no me ando desvelando por gusto tampoco. Y ya le dice otro, déjalo que haga su jale, nada más que no tome fotos a fulano. Le dije, perfecto, me parece bien. O sea, yo vengo a tomar el accidente, a mí el herido, aparte a las tres de la mañana, no se veía dentro del carro nada. Y en eso estábamos, cuando llegaron otro y otro, y total llegó uno y me golpeó por la espalda, me golpeó el oído derecho, caí sobre mi medio brazo, dijo aquel. Y ahí me agarró patadas. ¿Te agarró patadas? Sí, sí. No, yo terminé muy, muy inflamado. Y sí, ya habido... Por hacer tu trabajo, ¿no? Pues, lógicamente, yo ando haciendo mi trabajo. Este, ahora ya le habían dicho al chavo, o sea, ya, ya habíamos llegado a un acuerdo, o sea, yo no tomo lesionados, estoy tomando vehículos, estoy tomando todos los aspectos menos lesionados. Sí, porque incluso ahora con los términos de Facebook, que ya no se puede ni hacer nada. Y hechos sangrientos y así. Es muy difícil, Dani, porque la gente que no te conoce físicamente, por ejemplo, a mí a veces me exigen mucho. Sí. Oye, no seas, güey, no se ve bien y que esto, cabrón, traigo cámara, traigo lámpara, traigo mi celular y todo lo tengo que manejar con una mano. Sí. Pero es gente que no me conoce físicamente y pues tú sabes que a través de las redes sociales es muy fácil criticar y insultar, sobre todo. A mí me insultan. Escondiéndose en el anonimato, ¿no? Ándale, exactamente. Por eso yo digo, a veces andas en la rumbo nuevo, bájate, no seas cuco. Güey, tengo sesenta y tantos años para bajarse, ¿bajarse es bajo? No, pues se ve fácil. La subida, si muy apenas subo las escaleras del periódico ya. Pero sí es gente, yo a veces sí comento, a veces dicen, no te enojes, Perales, o sea, pero es imposible tanta agresión a veces. Sí. Y dices tú, no lo explico, si no te gustan mis transmisiones. Veo otras, ¿eh? ¿Quién te tiene aquí? Sí, sí, sí. Como decía mi abuela, ¿qué estás haciendo aquí, hijito? Hay más opciones, hay compañeros muy buenos. Pero no veas la mía nada más para estarme insultando. Claro. O sea, que afortunadamente, Dani, afortunadamente, y tengo que decirlo de todo corazón a toda la gente que me sigue, son muchos, muchos, muchos malos buenos. Sí. Mucha gente que afortunadamente me apoya, que sigue mis transmisiones, y a la cual les mando un fuerte abrazo, mis bendiciones, y gracias por su apoyo. Oye, Héctor, ¿algún accidente que te haya marcado? Que tú digas, a veces hasta los sueños de tan impactante que fue. No es que los sueños, Dani, es que, y el problema fue que fue cuando empecé, cuando empezaba yo. Ajá. En la cuesta del salero, iba un carro de aquí hacia Monterrey, y venía un trailer de Monterrey a Victoria, vamos a decirlo así. En la mera curva del salero, se les voltea la caja al trailer y cae justamente sobre el carro donde viajaban tres jovencitas. Después pusieron fotos de ellas en vida, todas bien bonitas, bien jovencitas, y cuando llegabas todavía escuchas los gritos, cabrón. Dices tú, quisiera ser súper mal, güey, para levantar la caja, pero es imposible, pues. Pues, aquí hay muchos que te dicen, en vez de estar transmitiendo, ayúdale, güey, no te puedes ayudar a una persona lesionada. No tengo los conocimientos básicos para ayudar. Es contraproducente, le puede hacer más daño a uno, pero la gente no lo entiende. Te digo a veces, deja de grabar y ponte a ayudar. ¿En qué puedo ayudar con una mano? ¿En qué le puedo ayudar a una persona que está quebrada? Si la muevo es peor. ¿Y para qué te metas en broncas? Claro. Yo la verdad, pues que me respeten la gente, pero lo mío es transmitir, y cada quien sujale. Llegan los paramédicos que hagan el de él, llega tránsito que haga el de él, y lo mío es transmitir. Exacto. Aunque quisiera echarle la mano, mucha gente no se puede. Es el trabajo, ¿no?, que hay que cumplirlo profesionalmente en ese momento. Sí, aparte, puedes dejar de transmitir, sí, tienes razón, puedes dejar de pasar la nota, no pasa nada, y ayudar a las personas. Pero si hay manera, dices tú, vamos a enderezar un carro, ah, bueno, vamos a enderezarlo. A veces hay cuestiones médicas que a la mejor en lugar de ayudar. O sea, lo ves todo deshecho, lo agarras, ¿qué haces? Hasta en un problema te puedes meter. Sí, sí, sin duda. Pero la gente no lo entiende. Oye, Héctor, en estos, pues, episodios duros que has tenido en tu vida, me imagino... Oye, me hablaste para que viniera a llorar, ¿o qué chinga? Oye, tu familia ha sido muy importante, ¿no?, para, pues, salir de todas estas situaciones. Gracias a Dios, gracias a Dios, este, todos, 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 mis hijos, mis hijos siempre han estado al pendiente. Sí, mis hermanos no se diga, mi pareja siempre, con la bendición de ellas, siempre, todos los días. Y qué rico cocina, por cierto. ¿Eh? Las gorditas que a veces nos traen, es buenísima, Héctor. Sí. Este, cuando gusten, ya saben. Gracias. Ahí te hablan, mi amor. Te van a hacer un pedido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Este, sí, afortunadamente, y siempre que haya algún problema, igual, estamos contigo, te apoyamos, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? Y, pues, no se metieron en brocas. Pues, yo, yo sé que, que has vivido todo eso, te admiro mucho, te conozco de hace más de, de diez años y, y aplaudo mucho tu trabajo, tu capacidad, pero sobre todo la persona que, que eres y que sabes, sabes salir adelante, darle la vuelta a las, a las cosas complicadas y te sabes adaptar. Y hay algo que a mí me impresiona mucho. Ya, ya se empieza. A ver, te conozco un poco de ese, esas, esas noches bohemias. Mira, vamos a hacer uno, porque esta está nuevecita y se me hace que está muy, muy resbalosa. A ver, te voy a hacer uno. No, mejor te voy a hacer uno acá, ponte bien abusado, porque. A ver. En lo menos que te equivoques ya valís Primero la barajeada, con una mano Es que está bien Está bien encerada, está nuevecito Y sí voy a batallar más Bueno, les digo, le va a la América Pretextos No, no, no Es que así Está bien enceradita Me hubieras dicho y me traigo la mía Pero ahí te va Se sabe trucos de magia, por cierto, el señor Piensa un número del 1 al 10 Ok Ya se me olvidó Ok, del 1 al 10 ¿Sí? Multiplícalo por 9 Multiplícale por 9 A los dígitos que te quedaron Súmalos Y te quedó 13, 13 y 1, 4 ¿Sí? Sí Quítale, rástale 5 Ok Réstale 5 Bueno Ahora Al número que te quedó Le vamos a agregar una letra Pero si te quedó el 1 Le vas a agregar la A Si te quedó el 2 la B El 3 la C y así nos vamos Ok Ya lo tienes Ahora con esa letra Que le agregaste Piensa en un país Ok Anótalo porque no quiero Préstame una pluma No tiene frío Bueno Piensa en un país Préstame la pluma No hay en qué escribir Aquí Aquí Al revés Piensa en un país Sí Con el segundo Con la segunda letra De ese país De ese país Sí Piensa en un animal Ok ¿Ya? Con la tercera letra De ese país Piensa en un deporte Ok ¿Sí? Sí Aquí están los bits Mi pregunta es No puedo decir Maldición Si puedes Adelante ¿Qué putas hace Una iguana Nadando en Dinamarca? Sí fue Aquí estaban La notada Pues ahí lo tienen Señores Increíble La magia del señor Perales Muchas gracias Héctor Por regalarnos Estos minutos No yo te agradezco a ti Gracias por Invitarme a venir A llorar cabrón No manches Ya te sientes mejor Ahora Claro que sí Listo para trabajar Y A toda la gente Muy agradecido A toda la gente Que me sigue Y ya voy a la calle A seguir transmitiendo Se tenía que decir Y se dijo Y como dijo Perales Ya cortale Perales Ya vámonos Ya cortale Perales Muchas gracias por Yo soy Perales Jaramillo Héctor Y con esta Con esta me voy Yo con esta me voy Vámonos Perales Ya cortale Ya cortale Ahí está Marca registrada Héctor Perales Gracias por abrirte Aquí con nosotros Y a seguir trabajando Porque lo haces muy bien Héctor Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Mi Dani Un gusto Un gusto saludarte Gracias Héctor Hasta luego Hasta luego Hasta luego